¡Aplausos! 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 ¡Apúrate, mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Mi burrito, sabanero, y sabino de ver! ¡Mi burrito, sabanero, y sabino de ver! ¡Si me ven, si me ven! ¡Si me ven, si me ven! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! Para que respeten nuestro palandón ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! Para que respeten nuestro palandón Niño chiquitico, niño paladero Niño chiquitico, niño paladero Vente con nosotros hasta el mercenero Vente con nosotros hasta el mercenero ¡Tum, tum! ¿Quién es la gente de paz? ¡Ablanos la puerta, que ya es Navidad! ¡Tum, tum! ¿Quién es la gente de paz? ¡Ablanos la puerta, que ya es Navidad! Niño chiquitico, niño paladero Niño chiquitico, niño paladero Vente con nosotros hasta el mercenero Vente con nosotros hasta el mercenero ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! ¡Fum! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! No hay que estar llorando, a sus pies que me hicieron morar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que estar llorando No hay manera que no lo tendrán Al fin de las cuentas ya he probado contigo Ya quisiera ser sin su castigo Te ha ido a curar por el pasado No hay que estar llorando, a sus pies que me hicieron Te digo bye bye, chao, sayonada Como quieres entender, ya no quiero nada Te digo bye bye, chao, sayonada Como quieres entender, ya no quiero nada No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no, chao, chao, sayonada No quiero nada No quiero nada No quiero nada, no, chao, chao, sayonada No quería nada tan importante Que la entienda perdió su chance Pero otra vez tocaré en mi mujer Me dicen dispensar Que me vaya bien Pero ahora también No queremos que es un destino Al fin de las cuentas ya he probado contigo Que aquí se hace sin su castigo Te ha ido a curar por el pasado Al fin de las cuentas ya he probado contigo Te digo bye bye, chao, sayonada Como quieres entender, ya no quiero nada No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no, chao, chao, sayonada No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, nunca, 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 nunca